¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raúl Pachas, fotógrafo y director de ANG Ángeles Revista. Hoy les voy a mostrar el proceso de algo que hicimos que se llama sesión de fotos por videollamada. Es una tendencia que muchos fotógrafos están haciendo ahora. Debido a la cuarentena no podemos tener el contacto que teníamos antes con los modelos y podíamos hacer las fotos clásicas que siempre hemos hecho y siempre nos ha gustado hacer. Así que nos unimos a esta tendencia con dos modelos amigas mías que se llaman Stephanie Loza y Gabriela Serpa. Las pueden buscar en sus redes si quieren conocer un poco más. de ellas. Entonces hoy día les vamos a mostrar el proceso de las fotos que hicimos hace unos días ya. Atrás lo grabamos, lo filmamos y lo editamos. Entonces este es el proceso de lo que fue esa sesión. Luego les voy a mostrar el proceso de postproducción ya en la computadora. Nos vemos ahí. Chau. Tefita, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Ya, escúchame. Como te dije, vamos a empezar la sesión de fotos por videollamada. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Yo he armado un pequeño estudio por allá, ya que es una cosita chiquita, donde yo voy a poner la cámara, ya, la cámara del celular. Entonces, empezamos. Bueno, gente, aquí nos estábamos despidiendo de Tefalosa porque teníamos que arreglar todo para la sesión de mañana con Gabriela Serpa. Hemos decidido armar este pequeño escenario que mi novia me dio la idea de poner estas plantitas que teníamos guardadas por ahí y le daban un buen look ya a la foto final. Más o menos es el look que se ve. Obviamente en la cámara se ve mucho mejor, pero ya lo van a poder ver en la sesión. Bueno, después de dejar todo listo, decidimos llamar a Gabriela para empezar las fotos y explicarle el proceso de lo que será esta sesión por videollamada, pero no queríamos dejar pasar que les mande un saludo a ustedes. Saludos, Gabriela. Ok, gente, mientras que Gabriela se arregla y está coordinando ahí con su cámara y peleándose con su cámara para armar un buen escenario, un buen escenario para hacer las fotos, quería contarles que estoy utilizando una luz, que es esta de aquí. Es una luz red que ilumina un poquito el ambiente que estamos preparando. Con Gabriela teníamos un poco más de tiempo y más experiencia por la sesión de ayer, así que aprovechamos para hacer tres cambios de ropa y utilizar tres escenarios distintos. Como les dije antes, me apoyé de una luz LED que estaba encima para iluminar un poco más el escenario que acompañaba a él. En este momento se nos fue el audio y el ISO estaba demasiado alto por el cambio de luz así que, bueno, esto es lo que salió. Disculpen por eso. Bueno, que te vaya bien. Ah, el video que hicimos con ella también tiene que ir a verlo. Está buenazo. Nada, ahora te paso todo el trabajo. Sí, ahí nos vemos. Chao. Despídete de la gente. Chao. Chao, chao. Bueno gente, ya terminamos. Vamos a desligarnos de Gabrielita. Hace una experiencia nueva. Otra vez con Gabriela ya habíamos hecho un video. Ahora hemos hecho las fotos. Ha salido muy bien. Y terminamos haciendo esta parte de aquí, que ha sido una zona que armamos con mi novia, que ya tiene sus cosas así todas rosadas, porque hicimos en su cuarto, en el cuarto de Gabriela, que también era todo rosado y le quisimos dar esa temática. Y señores, después de dos días de trabajo, este es el resultado final. Espero les guste. Bueno señores, este fue el proceso de toda la sesión de fotos por videollamada que hicimos con Stephanie Loza y con Gabriela Serpa. Espero les haya gustado. Como ustedes vieron, mi técnica fue agarrar mi cámara, tomar las fotos a la pantalla del celular, acompañado con un bodegón que yo armé para cada sesión. Es la técnica que yo utilicé. Hay muchas otras técnicas de otros fotógrafos que también están buenas. Esa es la que más me gustó a mí, la que más se me acomoda. Ustedes pueden probar otras. Y de repente yo también voy a probar otras. También he hecho algunos videos que pueden encontrarlo en mi Instagram personal o en el Instagram de ALG Ángeles Revista. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima y sigan creando contenido. Chau.